Estoy retenido en el centro, nadie puede ver a través de mis ojos Reseteo y pongo todo down, aún sigo sin saber quién soy Sobredosis de paz, paro todo de raíz, balanceo mi paz para estar más easy Dominio mental, todo fractal, habrá una verdad pero no puede ser esta Sé que está grabado mi genética, volver a casa con la luz del día En mi cabeza cruces invertidas, el infinito es otra meta más Pero no puedo parar de dar vueltas, quiero escaparme de la rutina y su garra Solo dame más de esa mierda, estoy haciendo por todo lo que hice mal Es mi forma de iluminar el camino, pulso contra el tiempo y sangro Siento que me arrastra, no puedo evitarlo, damn, me equivoqué Todo era igual fuera del bucle, no existe vida ni aquí ni en Marte Todos quieren más de lo que puedo darles Todos mis sueños se acaban antes de que la bala impacte contra mí El tiempo es nada cuando vuelva a empezar Nunca acaba cuando empieza a girar Nunca acaba Mi vida son bucles, vida son bucles Las pongo a girar El cielo con rayas de tigre Sus ojos en las nubes Observan, no quita la mirada Siguen los pasos que dirigen mis pies Si lanzaran misiles tierra-aire Atravesarían sin dañarle Sus dientes no entienden de alambre Pero mi carne es hitocable Así que deja que me marche Va a llover al revés Satigazos en su piel Va a doler las lágrimas que caen Se evapora como una cachimba Todo me lo juego en esta timba Ilegal que me arruina Doblando la esquina Echándome a correr con todas las fichas Dime a tu dicha Quieren golpearme pero no tienen chicha El tiempo es nada cuando vuelva a empezar Nunca acaba cuando empieza a girar Nunca acaba Mi vida son bucles, vida son bucles Las pongo a girar Viendo el infinito nunca supe lo que espera Quemo, subo para arriba Girando en un bucle en vela con ojeras Solo se pasa la vida La verdad siempre ha sido ilusoria Y me quita la paz, me quita la fe No miro pa' atrás, nada por hacer Todo sigue igual Bajo la presión sigo dándome de sí Me bajo la piel todo aquello que elegí Yo no quiero nada de lo que veo por el mundo Nunca quiso nada de lo que yo le di Química la clica Un buen laberinto es que no me dejan salir Todo bien con la cartera llena Su culo por mi cama, mes Está matando lo que llevo adentro de tanto Darle a todos vueltas buscando que sea eterno Es pasión y tiempo Girando las ruedas saliéndome de ese ciclo En guerra conmigo mismo Al final de todo sé que solo quedo en mi flow En guerra conmigo mismo Cuando todo acabe solo quedará mi hip hop No, 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 no Gracias por ver el video